Imágenes como estas se repiten en el puente provisional que se colocó mientras se levanta la nueva estructura en el hollón de Pérez Celedón. Esto se dio este jueves, a pesar de la regulación que realizaba la empresa encargada de las obras para agilizar el paso. Durante el fin de semana se dieron extensas presas por la cantidad de vehículos que regresaron por esta ruta y se esperaría algo similar para estos días. Los vecinos están preocupados por la situación.